Luchito ya se va, el Luchito ya se va El se va, el se va, el se va, el se va Pero ahora su hijo se los quiere quedar Que pasada Lucho con el bypass Porque su puente se cae, se desploma Ni por el Westin ya puedo pasar No hizo nada pa' el tráfico solucionar Ahora hay que votar, nuevamente hay que votar ¿Por quién vas a votar? ¿Que por quién vas a votar? Por Belmonte Bellardo, tu resistencia, el arte Por Bengoleo, por Muñoz o Guerra García Si tú quieres ser alcalde, no le debes robar, my friend Make it less forever, ni malo merecerte Si tú quieres ser alcalde, debes decir cheese Salir en tu bici, volante repartir Y para la red social, siempre hay que sonreír Y por tu carta, my love, en la Brasil No es por ser hater, no voy a votar Prefiero estar en mi gato comiendo guantan Yo quiero mi guantan, que yo quiero mi guantan Primero hay que votar, ven y luego tu guantan Ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya bueno Ya bueno, pero no iré en carro porque no hay donde cuadrar Si quieres ser buen votante, te debes informar No vale asesorarte por grupos de Whatsapp Si tú quieres ser votante, no debes de chupar Si eres miembro de mesa, te voy a ir a abrazar Ya estás la historia de un buen votante Aprendes todo en mí, no te olvides tu DNI Informarte es tu deber, deja de estar en Facebook Como baby, el cholo como la mevi Pareció un divi, pero más golpe No te acudir, claro que sí Pítelo de Camacate de Lima Pítelo de Camacate de Lima Si tú quieres ser alcalde No debes robar my friend Si quieres pobre Berdimah lo merece Si tú quieres ser alcalde Debes decir ching Debes decir ching Debes decir ching Si tú quieres ser alcalde Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres Oh, 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 oh Castañeda que se vaya a Pazujal Castañeda que se vaya a Pazujal Hey, 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 hey Castañeda que se vaya a Pazujal Castañeda ya no lava acá Oh Si tú quieres ser alcalde Entraces '. No 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 Sí En